2 3 4 4 4 5 5 Veas que pasa que cuando le mande el video acabamos de cargar una exorrela de volquetas. Allá vienen volquetas miren. Allá vienen como 3 volquetas de entrando. ¿Se pilla? Y una saliendo. 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 El lavador ha visto el mismo en el submanca en el que escholpan ya. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es la escena? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.